Pero ahora vamos a pasar a temas muy serios con la doctora Daisy Dodds, especialista en enfermedades infecciosas de Kaiser Permanente. Y queremos hablar precisamente sobre las recomendaciones para salir, hacer el famoso trick or treat, pedir los dulcecitos con los niños de una manera segura. Doctora, ¿cómo está? Feliz día. Gracias por estar con nosotros. Feliz día. Doctora, por favor, ayúdenos, porque obviamente los niños van a querer salir a pedir dulces y no hemos pasado esta pandemia, hay que seguirnos cuidando. ¿Qué podemos hacer para protegernos y proteger a los chiquitines? Obviamente lo más importante es estar vacunados, particularmente los niños mayores de 12 años. Pero los pequeños que no se han podido vacunar, primero que nada, estar seguros de que no tienen un resfriado. Si hay algún síntoma de catarro, porque esto puede ser como el COVID-19, no podemos salir trick or treat. Cuando vamos, vamos a tratar de buscar lugares que sean afuera. Si estamos afuera, no adentro de algún lugar, el virus no se transmite tan fácilmente. Debemos de ponernos nuestras máscaras, cubrir nariz y boca, no utilizar lo que tiene el disfraz, porque muchas veces eso no es lo suficiente para protegerlo. Llevar desinfectantes con nosotros para estarse lavando las manos constantemente. Según vamos trick or treat, no comer dulces durante ese transcurso. Guardamos los dulces cuando llegamos a casa. Nos lavamos las manos, revisamos muy bien que todo esté bien cerrado, que esté correcto, y entonces ya podemos empezar a disfrutar esos dulces. Me encanta, porque la verdad hay muchas cosas que los padres tienen que estar al pendiente en esta noche para hacerlo de una manera segura. Entonces, es súper importante, al llegar a casa, la mejor manera de sacar esos dulces, cuál dice que es para que los niños se los puedan comer, pueden estar contaminados por las envolturas, ¿no? Exactamente. Señor, lo primero que haría, lavar las manos, mamá, papá, todos nos lavamos las manos. Los padres, la persona mayor, revisa que todos los dulces estén completamente, el paquete no esté abierto, no esté dañado. Quizás podemos hasta desinfectarlo un poquito, un poquito de laizol, ¿verdad? Dejarlo esperar unos minutos y ya empezamos a poder divertirnos con los dulces. Oye, sobre todo que a veces los niños con la misma boca quieren abrir el paquete. Imagínate, cómica todo lo que da. Sí, no, muy importante. Oiga, doctora, y bueno, ahora sí tenemos visitas también, que lleguen los niños a querer jugar en la casa. Sí, yo de hecho diría que cuando los niños vienen, ¿verdad? Tenemos que tener niños limitados, siempre preguntar a los padres si han estado enfermos, aunque sea algo ligero. Si los niños han tenido algo de resfriado, yo diría, por favor, no vengas. Limitaría el número de niños que tenemos en casita y si es posible, seguimos al patio, al aire libre, porque al estar al aire libre hay menos contaminación del virus. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Daisy Dodds. Fue un placer hablar con usted. Hasta la próxima. Gracias.